Hola, soy Juan y he perdido más de 83 kilos con la consulta del doctor González. Hoy vamos a mostrarles un caso médico excepcional. El de este jerezano que en poco más de 10 meses ha perdido más de 83 kilos y medio de peso gracias a su fuerza de voluntad y a la dieta personalizada del doctor González. Yo quiero que tú me cuentes cómo te enteraste de la consulta de este médico, del doctor González. A través de varias personas, de un vecino que ya había venido y a través de las redes sociales, vídeos de YouTube y esas cosas. Lo viste y dijiste, yo tengo que ir a este hombre, ¿no? Claro. Vale. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención sobre el método para adelgazar del doctor González? Que comes de todo, ordenadamente, pero comes de todo, que no te prohíbe comer nada, digamos. Nada, por ejemplo, cuéntame tú, ¿qué es lo que más te gusta comer a ti? Que puedo comer pasta, puedo comer arroz, que eso nos gusta más también te mandar algunas veces pizza, hamburguesas, que eso en nuestras dietas pues te lo quitan, te lo prohíben definitivamente. Y él no. Es decir, tú en todo este tiempo que has estado haciendo el tratamiento has podido comer de todo. ¿De todo? De todo sano, ¿eh? Claro, pero ordenadamente, digamos, no todos los días, sino X días y eso, pero puedes comer de todo. Bueno, como tu cambio ha sido tan sorprendente, yo me imagino que habrá habido mucha gente que te habrá estado preguntando, ¿no? Te habrá dicho, oye, ¿tú qué estás haciendo que te está quedando tan delgado, no? Sí, los vecinos, la gente por la calle, porque me han visto un montón de gente. ¿Y tú qué le decías? Que estabas a la dieta y andas, dice, sí, Ignacio Garbo, digo, no, andando. Decía, andas y dieta nada más, no puedes perder tanto, digo, no, pues lo estoy perdiendo. Dieta y andar, ¿cuánto tiempo has andado? ¿Cuánto tiempo andas habitualmente? Ahora estoy andando cuatro horas, pero yo empecé andando una hora y media, dos horas, a fin, a poquito a poco. Al día, ¿no? Al día. Hora y media, al día aproximadamente, vale. ¿Qué le dirías a las personas que te están viendo ahora mismo y que tienen el problema que tú tenías de obesidad, a lo mejor no en tanto nivel como tú lo tenías, pero un poco menos, que no están conformes con su cuerpo y que no se atreven a dar el paso de ponerse en una dieta y adelgazar y llevar una dieta sana? ¿Tú qué le dirías? Hombre, que si quisiera perder los kilos, que en verdad no es tan difícil exponerte. ¿No es complicado? Hombre, complicado no, ¿eh? Es exponerte y también es creer tú hacerlo. Poquito a poco, ¿no? No te doy golpes. Normal, poquito a poco, no te doy golpes. Bueno, ¿qué cambios has notado en ti después de haber perdido los kilos que te sobraron? Hombre, que me cuesta menos trabajo andar, me cuesta menos trabajo hacer, subirme unas caleras, hacer más cosas. Porque antes, ¿cómo era tu día a día, Juan? ¿Cómo era...? Antes te quedé todo el día en casa. ¿Todo el día en casa? ¿No te movías? No. Oye, has tenido que cambiar el armario de ropa, ¿no? Sí. Todas ropas, la ropa de antes... Para guardarla de recuerdo o para dárselas a alguien que la quiera. O para dárselas a alguien, vale. Vale. Oye, ¿tú tienes alguna anécdota que te haya pasado después de haber perdido peso? Sí. ¿Qué te ha pasado? Una profesora de una escuela taller que yo hice, me la encontré y dice, ¿pero eres tú o eres tu hermano? Digo, no soy yo, dice. Y cuánto has perdido, y había perdido en ese momento cincuenta y tantos, dice. ¿Cincuenta y tantos kilos has perdido, dice? ¿Ha perdido una persona? Ha perdido una persona, efectivamente. Ha perdido más de ochenta kilos, imagínate. Oye, ¿tú le has recomendado la consulta del doctor González a algunas personas? Sí, a muchas personas. Que me han preguntado, yo le he dado la tarjeta, le he dicho que vinieran, que se podía hacer bien, que no te prohibía tantas cosas como en otras dietas y esto. Oye, ¿a ti hace un año, cuando empezaste la consulta del doctor González, te llegan a decir que te ibas a quedar como te has quedado ahora, y tú te lo crees? No. ¿A ti te enseñan las fotos del antes y el después y tú te lo crees? No. El doctor González es médico, máster en dietética y nutrición y miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad. Lleva más de veinticinco años estudiando y tratando el problema de la obesidad. Yo voy a decir que este paciente es un chaval alto, mide 1,86 de altura, entró en mi consulta con 178,5 kilos y después de 10 meses y 4 días sale por la puerta con 95 kilos, es decir, la cuenta, ha perdido 83,5 kilos. Pero además ha perdido mucho volumen, como podéis ver después en las fotos del paciente antes y después. Este hombre ha perdido exactamente 30 tallas, tenía una talla 76 y se pone una talla 46. Después a cintura, que es un aspecto muy importante en medicina por la salud, os puedo decir que este hombre ha perdido 63 centímetros de cintura. Ya sabéis que mientras más cintura tiene una persona, tiene más riesgo cardiovascular y el consenso lo establece a partir de 88 centímetros de la mujer y 102 en el barro. El diagnóstico. Nosotros utilizamos, igual que en todos los estudios clínicos de la obesidad, el índice de masa corporal que todo el mundo conoce, o por su inicial IMC, o índice de que te lee, que os recuerdo que esto es muy sencillo, se hace con un móvil de un minuto, la cuenta, es dividir el peso que tiene el paciente en kilos dividido la altura al metro al cuadrado. Por ejemplo, si una persona pesa 100 kilos y mide 1,80, sería dividir 100 entre 1,80 por 1,80. Y nos sale un numerito, ¿no? Ese es el IMC. Sabemos que un paciente tiene una obesidad mórbida a partir de un IMC de 40. Concretamente, el caso que nos trata, que es el centro de las entrevistas con Alonso, tenía un IMC de 51,73. Yo os puedo decir que eso no es una obesidad mórbida. Una obesidad mórbida es un IMC a partir de 40. Y a partir de 50 es una obesidad extrema o de cuarto grado, es decir, la siguiente. Entonces, este hombre entró con un IMC de 51,73 y salió por la puerta con un IMC de 27,75. Es decir, con un ligero sobrepeso. Fíjense qué maravilla, con una dieta, es decir, simplemente aprendiendo a comer y cambiando los hábitos y evidentemente poniendo mucho de su parte. Yo me gusta decir también para las personas que nos están escuchando ahora mismo, porque es así, no puede ser de otra manera, que el trabajo este, que para mí nunca lo olvidaré, te lo aseguro que no lo olvidaré jamás en mi vida. Ha sido una cosa... Esto no lo olvidaré en mi vida, pero sobre todo por el cambio de esa persona. Decirte que no se debe a mí, Enrique, no se debe a mí. Se debe, precisamente, primero, el paciente más importante en mi consulta, él y todos mis pacientes. Es decir, el protagonista de mi consulta es el paciente. ¿Por qué? Porque depende de su metabolismo y su voluntad. Entonces, este hombre ha tenido una voluntad a cero, ha hecho muy bien sus cosas. Él, cuando yo la primera semana, perdió 4,100 kilos, ni se lo creía. Yo me di cuenta en la cara de Enrique, me llamaba la atención. Vio luz en el camino, de verdad. Y digo, ya lo tengo en el bolsillo. Y le dije, Juan Alonso, si me haces caso, te los quito. No sé cuántos kilos, porque mago no soy, soy médico. No mago, pero unos pocos te voy a quitar. Empezó con tanta ilusión, con tanta ilusión. Fíjate que este hombre ha perdido, como ya hemos dicho tantas veces, 8,000 kilos y medio en 10 meses y 4 días. La cosa no se queda ahí. Yo ya hasta lo tengo puesto en mantenimiento. Y te puedo decir que la semana pasada, viene el jueves, porque ahora empieza también la madre. Viene, se lleva el pan de la consulta, que más le encanta, por cierto. Es que le gusta mucho, me lo ha contado. Y se pesa. Y te puedo decir que he perdido otros 2 kilos más en la semana pasada. Y le digo, Juan Alonso, yo ya no he escrito tampoco de piedad más. Y dice, esto es que estoy encantado. Y digo, no, no, pero ya es que ya a ti no te sobran kilos. Tú ya ese problema, ya te lo quitaste. Ahora vamos a intentar mantener el peso perdido. Le ha cambiado mucho la vida. Es decir, hemos pasado de un IMC de 51,73 a 27,2. Es decir, un peso totalmente casi saludable, un pequeño sobrepeso. Este hombre al principio me contaba a la madre, porque nos han entrevistado en alguna radio. Le pedí unos datos para que me informara la madre, que más que sea el niño es su madre, evidentemente. Decía, doctor, ve usted, pues mi hijo yo me acuerdo que cuando empezamos a andar al principio andábamos 10 o 15 minutos nada más. Porque claro, con prácticamente 160 kilos son muchos pesos. Las rodillas no soportan eso. Actualmente, ya lo verás después, como este hombre anda hoy 3 o 4 horas diarias, ha cambiado. Es que anda 3 o 4 días. Para andar 3 o 4 horas diarias, aquí está muy bien de salud. Los análisis tienen un análisis perfecto, como un niño de 15 años. También era un chaval que ya sabéis que la obesidad afecta mucho a los pacientes físicas y psicológicamente. Vamos, yo lo tengo tan clarísimo. Fíjate, si la obesidad mórbida es mala, porque el exceso de peso ataca a todos los órganos. Es malo para el corazón, es malo para el pulmón, es malo para la rodilla, es malo para todo. Pero el paciente mórbido o el paciente extremo, yo creo que todas las cosas son malas, pero yo creo que el sufrimiento psicológico y social es el peor de todo. A un paciente cuando llega a tener ese tipo de peso, ya no hace falta que le digan que está gordo, que evidentemente eso nunca se verá hacer. El rechazo social que hablamos. Totalmente. Totalmente es que te mire y decían, me estás mirando a él, a esta persona. No me refiero a conocer, me refiero a cualquier paciente con un problema de eso. Porque la vida te va cambiando, tú ya quieres salir menos. En su caso, iban a los amigos, no salía a su casa. Le decía a madre, solamente tenía un caballo, un bolito de monta vez en cuando, que hasta el más mayor caballo me dijo también un día. He visto en su casa, toman el agua de botella y no quería salir a comprar una botella de agua. Ella me decía una frase, dice, mi hijo no ha tenido infancia ni juventud. Tú sabes también, los niños son muy crueles en el colegio. Después también otros problemas también que ha tenido por el deceso de peso. Me decía que tienen que hacer una resonancia en la rodilla, por el deceso de peso. Y como él dice, no cabía en la máquina, decía él, no cabía. También tenía que hacer una resonancia en el oído también. Es decir, la obesidad evidentemente te afecta tanto que cuando una persona le quitan los kilos, como yo le dije aquí, estaba aún en la consulta, porque evidentemente son muy amigos míos, yo de ellos, evidentemente. Ya se han dado la obstáctica. Sí, sí, totalmente, porque al final yo no digo mi paciente, digo mi amigo, Juan Alonso. Porque claro, lo veo toda la semana y al final estoy tan contento con eso, que yo te he dicho que jamás lo olvidaré. Entonces, pues le dije una de las veces, ya terminando, le digo, la mamá se ha avanzado, digo, Charo, tu hijo ha cambiado completamente, es otro. Dice, no, mi hijo ha vuelto a nacer. Fíjate la frase que me dijo. Entonces fue donde me contó estas cositas. Y la verdad que estoy encantado con él. Yo estoy encantado con el trabajo como médico, pero sobre todo por la vida de la persona, porque es otra persona, tiene una nueva salud bien, sale a la calle, su análisis bien. Se han quitado los kilos, fíjate, que incluso operando una persona a veces necesita algo más tiempo, incluso para perecer peso, ¿no? Fíjate, se ha quitado con una dieta, vamos. O sea, que esa es la historia de... Simplemente con un boli... Y un papel, sí. Un boli, un papel y fuerza de voluntad. Efectivamente. Sí, esas palabras de mi cosecha propia, con un papel y un boli. Yo tengo otra arma terapéutica que un papel y un boli. Claro. Y mi mente, evidentemente. Charo, ¿estás contenta de ver cómo tu hijo ha perdido peso? Por favor. ¿Cómo te sientes? Qué madre no sería. Me siento súper, súper orgullosa de mi hijo, para empezar. Y luego me siento muy satisfecha de haber conocido al doctor González, como profesional y como persona. ¿Cómo ha cambiado la vida de él? ¿Ha perdido complejo? ¿Tiene más ganas de salir ahora? ¿Cómo ha sido el cambio de la vida de Juan? La verdad es que ahora lo veo poco tiempo. Es que ahora lo veo poco tiempo. Lo veo poco tiempo porque yo creo que yo para visitar a mi hijo voy a tenerme que ir al luxe shopping. Porque por allí puedo ir al mundo. Ah, ahí está, ahí está. Y por ahí lo ve todo el mundo. Todo el mundo. Acabo de ver tu hijo en el luxe shopping. Digo, sí, porque estará haciendo de guía turístico. Y cuando viene, o más, ¿qué necesita? Venga, voy a ir para acá, voy para allá, o más, te hace falta esto, o más, te... Se encuentra en el mejor consigo mismo, ¿no? Sí, 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 sí. Hombre, aún creo que psicológicamente no se ve porque tiene miedo a algunas cosas. Claro. Porque hay que tener en cuenta que están muchos años con esa obesidad, ¿no? Claro. Y aún le cuesta un poco arrancar de él mismo. También hay que tener en cuenta, pues, que ahora él se ve también más motivado para otras cosas. Porque, por ejemplo, si hace un año tú le hubieses hablado de un puesto de trabajo o de cualquier cosa, él te hubiera dicho, vamos, no he hecho ni los papeles porque es nulo. Y ahora él tiene esa ansiedad de abrir un horizonte, de decir, puedo, quiero y quiero intentarlo. Claro, es que es un cambio brutal. Es que ha perdido más de 83 kilos, ¿eh? Claro, es que incluso esta semana pasada perdió 2 kilos, 400, que ya se ponen 85 kilos y yo no sé cuántos. Él lo único que hacía en casa era el almuerzo y la cena. Vale. Él no sabía que existía ni la merienda, ni el desayuno, ni el aperitivo. Nada. Ahí no existía, ¿entiendes? Y ahora él, pues, tiene sus horas para su desayuno, tiene sus horas para aperitivo, tiene... Vamos, que no se sartan. ¿Y de ejercicio? ¿Antes no hacía nada? ¿De ejercicio? Sí, el mando. ¿El mando? ¿El mando de la tele? Se lo escondíamos muchas veces, digo, así se levanta. Y ahora anda. Sí, sí, estamos activos. Él nos ha dicho que anda hora y media. Sí, sí, estamos activos. Aún sus huesos, tú sabes, al perder peso, sus huesos todavía le cuesta porque a veces que le duele, pero bueno, que va todavía rastrando de su peso y ya no lo tiene. Pero la verdad es que estamos mucho más activos. Charo, ¿tú qué le dirías a la gente que se encuentra, bueno, que tiene sobrepeso o que tiene obesidad mórbida, como tenía tu hijo? ¿Y qué le dirías si se lo están pensando? Eso de, es que no sé si ir a ver lo que me dirá el doctor González, no sé qué. ¿Qué le dirías tú? Que no pierda la oportunidad, que si tiene oportunidad de llegar, conocer a este profesional y amigo que se dé por lo menos la oportunidad de venir a la primera consulta. Si un paciente con ese tipo de obesidad no se intenta parar los quilos, eso sigue empalante. No se para, es lo que tiene que seguir empalante normalmente. ¿Hubiera ido cogiendo más peso? Eso es lo primero. Entonces va cumpliendo años, cada vez le pesan más los años los quilos, entiéndonos. O sea, yo siempre digo a mis pacientes, no en vez de los años, sino los quilos. Yo lo digo como los kilómetros de un coche, palabras que yo utilizo en mi consulta diaria. Bien, pues fíjate, ese peso, por ejemplo, uno de los primeros problemas que tiene una persona cuando tiene obesidad, con respecto al corazón se llama hipertrofia ventriculmica izquierda, el corazón se hace más grande, el pulmón no ventina bien, después empieza a cargar las artrosias, por ejemplo, en la rodilla que está muy atacada, en las líneas discales, también en la articulación de la cadera, tiene riesgo de algunos tipos de cositas que no son buenas, la obesidad está relacionada con eso también, tiene riesgo, por ejemplo, una debilidad civilizada, tiene... de todo tipo, y sobre todo también desde el punto de vista físico y psicológico, y un rechazo social, como tú muy bien has dicho anteriormente. Claro. Un tipo de esa obesidad, tan grande ya que estamos hablando, evidentemente tiene riesgo de una muerte más prematura, evidentemente, y aparte que baja lo que es la calidad de vida diaria. O sea, una persona cuando tiene una obesidad mórbida, Enrique, ese exceso de peso, lo primero que empieza a ocurrirle es que no puede hacer actividades con normalidad de la vida diaria, pero tan sencillo como andar, subir escaleras, agacharse, peinarse, vestirse, ponerse las medias, lucharse, asearse, incluso relaciones sexuales con su pareja, y todo eso que va a conducir, pues todo eso va a dar lugar al final, que va a disminuir la calidad de vida, tanto física como psicológica. Por un lado, esas limitaciones físicas y por otro lado, la propia apariencia, pues puede producir rechazo social, y eso repercute en el estado de ánimo de la persona en la relación con los demás y el trabajo diario. Pero eso sigue un continuo parlante con el tiempo, y entonces aparece lo que se llama patologías asociadas, que es decir, enfermedades asociadas, como son por ejemplo la diabetes tipo 2, como es la hipertensión, como es el síndrome del sueño, como son las altroces, es decir, un montón de patologías que pueden aparecer. Y todo eso al final, ¿qué hace? Pues evidentemente, porque cada vez el paciente va a empeorar su estado de salud, y por eso podemos decir que una persona que tiene una obesidad mórbida, se trata de una situación clínica, que ese paciente va a vivir menos años y con peor calidad de vida. Bueno doctor, ¿cómo le contamos a los espectadores qué es la obesidad mórbida? Aunque ya nos ha contado antes algunos detalles, ¿cómo se lo contamos exactamente? Pues la obesidad mórbida, nosotros para saber si una persona tiene una obesidad mórbida, utilizamos el índice de masa corporal. Lo que nos ha contado. Efectivamente, entonces hacemos ese IMC, y cuando un paciente tiene un IMC, a partir de 40 tiene obesidad mórbida, y a partir de 50 tiene obesidad extrema. La verdad es que también existen otras clasificaciones más precisas, ¿por qué? Porque en función del grado de obesidad va a tener unos tipos de tratamientos u otros, y entonces algunas sociedades científicas han propuesto otras. Dice que tiene una obesidad mórbida, como tiene un IMC entre 40 y 49,9. A partir de 50 hasta 59,9 sería super obesidad, y a partir de 60 súper, súper obesidad. De todas maneras, a mí me gusta también definir la obesidad mórbida, para que todo el mundo que nos escuche nos entienda muy bien, y decir que la obesidad mórbida es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal, que se debe por varios factores, incluidos factores genéticos, que es perenne, progresiva, costosa, que nos va a cortar la vida y la calidad de vida. Doctor, ¿cómo podemos dividir según la forma de comer a los pacientes mórbidos? Bueno, los pacientes mórbidos, un paciente mórbido, fíjate, a partir de ahora normalmente son personas que comen muy deprisa, y que dejan el plato completamente vacío. Esa es una característica que tienen ellos en general. Nada en plato. Sí, eso es muy típico en ellos. Entonces, podríamos dividir en función de los alimentos que toman en tres grupos. Teníamos, por ejemplo, hay uno que se llama el grupo de los glotones, que son aquellos que toman una cantidad de alimentos muy grande, es decir, unas raciones muy grandes. Suelen ser personas que pertenecen al grupo de los súper obesos, y esas personas comen muy deprisa y con ansia. Este tipo de glotones, este grupo de pacientes mórbidos, suelen comer unas tres veces al día y se sienten completamente satisfechos. Después tendremos el segundo grupo de los picadores, son personas que no paran de picar, están continuamente comiendo algo, en pequeñas cantidades pero no paran de picar. Y después tenemos los golosos, que son mórbidos que les gustan mucho los alimentos muy azucarados, los batidos, las golosinas, las natas, todo azúcar. Y después, dentro de estos tres grupos, evidentemente tendremos todos los estados internados. Bueno, ¿y cuáles son las razones médicas y no médicas, aunque hemos comentado antes algo, de un paciente mórbido para perder peso? Hombre, las razones médicas, la primera es que ese paciente quiere vivir mejor y más tiempo. Esa es la más importante de todas, es la salud. Quiere vivir más tiempo y mejor. En segundo lugar, porque ese paciente tiene que intentar que no aparezcan las complicaciones asociadas, esas enfermedades asociadas a la obesidad, no aparezcan o aparezcan mucho más tarde y sin haber aparecido intentando mejorarla. Me refiero, por supuesto, a la hipertensión, a la diabetes, esta que hemos hablado tal. Tenemos otra médica también, por ejemplo, cuando un paciente mórbido se va a poner una prótesis de rodillas, pues evidentemente, posiblemente, el traumatólogo le diga, yo pierde peso antes y después te la pongo, si no, esa prótesis se va a gastar antes. Y después, por supuesto, otra razón muy importante desde el punto de vista psicológico, como hemos dicho, que afecta mucho a los pacientes la autoestima. Entonces, para eso son las razones más importantes porque evidentemente el cuerpo y mente no se pueden separar. Esa es la salud mental es muy importante también. Y de hecho, para mí, los pacientes mórbidos, ya te he dicho anteriormente, que el sufrimiento psicológico y social es más importante de todos. Y después la no médica, pero también son importantes porque ese paciente se puede comprar una camisa con una talla más moderna, más monedita, que puede hacer actividades, por ejemplo, que no puede ir a andar con sus niños porque el peso no se lo permite, o porque, por ejemplo, no se quiere ir a la playa, no se quiere bañar a la playa o a la piscina, o, por ejemplo, porque un seguro, no le quiere hacer un seguro debido al riesgo del peso que tiene, o bien porque no encuentra trabajo debido a esa obesidad que tiene, o porque está en un trabajo y no lo haciende por culpa de su tipo de obesidad. La obesidad nos afecta las 24 horas del día el peso. Por eso es tan importante, por eso cuando una persona, Enrique, se quita los kilos es otra persona. Mi consulta es muy agradecida, Enrique. Tú no sabes las cosas que sin querer el paciente, cuando pierde muchos kilos, sobre todo si yo me he dado cuenta, sobre todo si pasan de 20 kilos para arriba, lo que te dice el paciente sin querer, de satisfacción porque es otra persona. Es que le cambia la vida completamente. Totalmente. En todos los sentidos. Seguro, seguro. Bueno, para aquel que no lo sepa, aquellos que no lo sepan, en qué consiste el método del doctor González para tratar a los pacientes moridos. ¿Hay magia? No hay magia. Aquí no hay magia ninguna. Magia no hay ninguno. Y hay que hacer un esfuerzo, Enrique. Milagro no hay ninguno. Yo soy médico, no soy malgo. Milagro no hay ninguno. ¿En qué consiste? Lo primero que es la primera diferencia con muchos sitios es que ya no mando ni pastillas, ni hierbas, ni absolutamente nada. Yo llevo trabajando en esto 27 años exactamente. Yo jamás me he ido a mandar una pastilla para adelgazar. No es que otro lo haga mejor ni peor que yo, sino que yo lo hago así. Es su método. Yo estoy hablando del mío. El mío es que yo no mando nada. Es decir, la persona que viene a mi consulta sabe de dónde viene. Aquí lo único que intento es que el paciente aprenda a comer y cambie los hábitos. Entonces, se trata básicamente de una orientación nutricional que es diferente para cada persona en función de qué alimento debe de comer, en qué cantidad y cómo lo distribuir a lo largo del día. Yo intento que mis pacientes destierren de su vocabulario la palabra régimen y la cambien por normas alimentarias. Eso es una cosa que yo intento en mi consulta. Entonces, yo lo que intento evidentemente es que el paciente pierda el peso, que vaya a subir a mi consulta, que mantenga el peso perdido a largo plazo, que intenta corregir si tiene algunos errores alimentarios, cambiar algunos hábitos, algunos hábitos más saludables. Por ejemplo, intentar... Uno de ellos, el primero que intento es el sedentarismo, que lo quita del medio. Es decir, que el paciente viva mejor. Es una calidad de vida. Porque tengo súper claro que si una persona come bien, come de una forma saludable y se menea un poquito más, yo estoy convencido que vivirá más años o tendrá mejor calidad de vida. Entonces, antes de poner una dieta, tengo que cumplir varias cosas, por lo menos en mi consulta. Primero, que para mí no existen las restricciones absolutas. Mis pacientes comen de mucho. Es más cantidad o es menos cantidad, pero todo el grupo de alimentos. Esa es la primera. Pero lo tengo tan claro porque si tú la persona le pones y le quitan muchos alimentos que no puede tomar, eso generan sí al individuo. Y eso no sigue para nada. Eso da, ¿eh? Seguro. Generan ansiedad. Y entonces, tú no puedes generar ansiedad porque entonces el paciente abandona la dieta y tú necesitas un tiempo para quitar en los kilos. Entonces nunca lo conseguirás. Pues entonces estás trabajando más. Al contrario, hay que comer de todo. Es más o menos cantidad. O es más o menos de frecuencia, pero de todo. ¿Hasta pizza? Hasta pizza. Claro que sí. ¿Por qué? Porque no está mal un día a semana al paciente que darle un cuartelillo, como yo le digo, hay que dar un premio. No hay que ser excesivamente exigente. Es decir, porque yo quiero que el paciente, si yo a un paciente, Enrique, le quiero quitar un supone 40 kilos, que aquí veremos después. Si yo necesito, por ejemplo, 10 meses, ese paciente que ya moví en una dieta, ¿no? Día meses o mucho día, ¿no? Entonces tú tienes que saber lo que tienes que estar haciendo. Eso es una de las claves del médico. Saber que el paciente lleve fácil la dieta. Total, en definitiva, para mí no existe las restricciones absolutas. Otro aspecto para mí importantísimo, hay que adaptarse a lo justo del paciente dentro de unos intervalos, evidentemente, al nivel económico del paciente y a la actividad laboral del paciente. Y que sean unas normas alimentarias muy sencillas. Eso tiene que ir para adelante. Y después, por supuesto, otra cosa muy importante que debe cumplir esa dieta. Pues evidentemente, debe cumplir tres cosas muy importantes. Debe ser una dieta hipocalórica para que fomente la pérdida de peso. Es decir, debe aportar menos calorías que las calorías que el individuo necesita para mantener su peso. O dicho de otra manera, que provoque un balance energético negativo en la persona para que tengamos que tirar de la grasa. Porque la grasa no es como dice la gente en la calle que se elimina o se evapora. No, la grasa no se elimina o se evapora. Se quema, es un combustible. Y se quema a golpe de pedaz que es caminando y con una dieta hipocalórica. En segundo lugar, tiene una dieta aceptada por el paciente. Si no, el paciente no hace la dieta. ¿Cuál es la mejor dieta? A la que el paciente haga, evidentemente. Y después, en tercer lugar, es muy importante que sea nutricionalmente adecuada. Es decir, debe comer todos los principios inmediatos y en sus cantidades adecuadas. Ese paciente debe tomar proteínas, hidratos de carbono, lípidos grasas y vitaminas, minerales, fibra y agua. No puede faltarle de nada. Y hay que hacer una dieta mediterránea adaptada a cada paciente. Y hay que hacerla en el acto en el paciente. Es decir, si yo, por ejemplo, en una mañana voy a ver 20 personas, voy a elaborar 20 dietas completamente distintas en función del paciente, del sexo del paciente, de la actividad del paciente, del tipo de obesidad y la hago en el acto. ¿Vale? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que hago yo? Pues, evidentemente, hago una historia clínica detallada. Empiezo a preguntar una serie de cosas. Cuando inicio, por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, en el caso de Juan O'Nosu, que ya estábamos centrando en él, la madre me comentaba que a partir de los 10 años, cuando empezó a tener la comunión, ahí empezó a coger los kilos para arriba. Hay que ver un inicio de que le trae cuenta el paciente. También es importante si su familia hay más obeso, no hay más obeso. Es un antecedente genético. Sí hay tendencia. Ahí está. Y después también hay que ver si en su familia también hay personas que tengan enfermedades asociadas a la obesidad. Hay que hacer una pregunta, hay que tener alergia alimentaria, un montón de preguntas. En esto, ahora que la hemos detallada, se le manda una analítica que es muy importante, muy completa, en uno de los muchos valores que ponemos, por ejemplo, sobre la hormonactiroidea. A ver si tiene hipotiroidismo o el paciente no lo tiene. Uno de muchos datos que preguntamos, ¿no? Y a partir de entonces, le hacemos al paciente una dieta, hacemos una dieta con siete comillas citacional distintas. Pero ese paciente, como estamos hablando del paciente mórbido, es un paciente un poco más especial en el sentido que necesita más tiempo que otro paciente, Enrique. ¿Por qué? Porque el paciente, cuando llega a tu consulta a un paciente mórbido, a lo mejor lleva con sus kilos muchos años a puestas, nunca mejor dicho. O menos ha estado entre cientos mil sitios antes y muchas veces de ellos no han sido ni en consultas médicas sino a otros sitios. ¿Entiendes? Entonces, ese paciente, y hay veces que llega a ese tipo de obesidad porque en momentos más precoces no se dio el tiempo y la atención necesaria. Es decir, un paciente mórbido es un paciente muy especial, hay que estudiarlo muy bien, te lo tiene que equivocarte el paciente, hay que dejarle tiempo necesario, que te explique bien las cosas. ¿No es de la noche a la mañana? No, 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 y por supuesto, que tiene su tiempo. Por supuesto, y el primer día yo digo al paciente, yo digo, para comer, para meterme en el bolsillo, como yo digo, le digo, hombre, amigo, yo tengo que hablarte claro, yo soy médico, tiene usted una obesidad que es fácil, no es, pero imposible tampoco. Y si me haces caso, un montón de kilos, te quitaré. No sé cuánto, no sé cuánto, pero unos pocos te quitaré. Pero unos cuantos te quitaré. Si te pone de tu parte y me da el tiempo necesario. Entonces, claro, el paciente ve seguridad anti, esto, lo otro, le hace una analítica, le hace una encuesta de estética de 24 horas, hay que comer, es decir, una serie de cosas que nos hacen falta, una serie de almas terapéutica y la consulta y le ponen la primera dieta. Veo el paciente a la primera semana como la ha ido y, por ejemplo, en el caso de este, que hemos hablado, lo más llamativo del doctor González, las fotos de la sala de espera con el antes y el después demuestran la veracidad del método del doctor González que estamos hablando. ¿Podemos contar otros casos clínicos de pacientes mórbidos? Sí, vamos a hablar de unos cuantos, si te parece, Enrique, para que vea la gente que no es un caso aislado. Y vamos a hablar hoy solamente de pacientes mórbidos. De pacientes mórbidos que son los más difíciles de quitar con una dieta, pero son los más importantes en el sentido, no es la correcta lo más importante, sino los que deben de poner su pie en pared para quitarse los kilos porque son los que tienen más riesgo. Bueno, pues vamos a hablar, la primera foto que podéis ver en la previsión se trata de la audiencia de los 10 clavijos, es una paciente de Ubrique, es una chica posmenopáusica con 57 años que entró en mi consulta con 122 kilos y como estáis viendo en la foto, esta paciente en mi consulta ha perdido 44 kilos y 14 tallas. El IMC de Mercedes era un IMC de 46,03, es una obesidad mórbida y terminó un IMC con 21, un pequeño suave de peso. En definitiva, como resumen, Mercedes de esclavijo ha perdido 44 kilos y 14 tallas en 11 meses. La siguiente foto que podéis ver en televisión se trata de Sebastián Cacía del Canto. Este chico, yo os puedo decir dos cosas muy importantes, salimos en un programa también en televisión que era su televisión en Salud al Día porque este hombre era una obesidad mórbida y perdió 60 kilos en mi consulta. Perdió 60 kilos y 18 tallas. Veis el volumen que ha perdido Sebastián, entró en un IMC de 42,11 en una obesidad mórbida y de un IMC de 25. Deciros que Sebastián Cacía del Canto que estáis viendo ahora mismo hace tres años que se quitó los giros y mantiene los 60 kilos quitados porque los veo en mi consulta en la única que cada 15 días viene a saludarme a comprar pan. Entonces lo digo que es que el tío mantiene el peso. Se mantiene el peso. Perfecto. Se mantiene porque he aprendido que voy a cambiar los hábitos que es la clave. La siguiente foto que estáis viendo en televisión se llama Isabel López Madroñal que es una chica de algodonales tiene un IMC de 40,06 es decir una obesidad mórbida y como podéis ver en la foto ha perdido 34 kilos ha perdido 34 kilos y 12 tallas en 11 meses si a 6 la media pues está muy bien ha perdido unos 3 kilos y medio al mes pero de grasa si se ha quemado esa grasa. La siguiente paciente es André Gutiérrez Alconchel. Este paciente lo he puesto Enrique porque para mí es un paciente un poco especial. Voy a contar porque es un poco especial porque fue el primer paciente por el que yo salí en una televisión pública. Este hombre fue en el 2004 y voy a contar el caso que es muy bonito desde el punto de vista médico porque Andrés perdió 60 kilos solo con dieta y en solo 6 meses. Salimos en la visión española en Andalucía directo vamos de hecho te voy a contar de hecho fue la primera entrevista que me hicieron en Onda Jerez televisión que me la hizo a Naber Padilla estaba yo a la playa me llamó y nunca la olvidaré por supuesto aquella pues fue la primera y aquello de verdad y a partir de ahí me empezó a conocer mucho más gente Jerez porque 60 kilos en 6 meses eso fácil tampoco es. Bueno concretamente Andrés Gutiérrez con Che pedió 60 kilos y 20 tallas si queréis ver este caso lo tengo puesto en mi página web los programas de televisión de Canal Sud y Televisión Española. El siguiente caso se llama María José Hierro Jiménez que es una paciente de Arco de la Frontera como veis en la foto ha perdido 33 kilos y tenía un IMC de 41,84 es decir tenía un IMC una obesidad morbida también este caso quiero comentarlo lo he puesto queriendo porque para que veáis lo he puesto puedo poner muchos más y he elegido este porque tardó 22 meses en quitarse 32 kilos cualquiera que nos escuche a la misma y se pone bueno doctor pues ha perdido un kilo y medio a la semana y un kilo y medio por eso lo he puesto pero he puesto queriendo porque a esta mujer le costaba mucho mucho trabajo perder peso y para que una persona haga 22 meses una dieta tiene que ser muy buena porque si no eso no es humano con la guay yo me acuerdo que a esta mujer concretamente decía varios si usted quiere en venias ella me dio la semana digo si usted quiere ver usted a los 15 días dice no yo estoy encantada con usted yo otra la semana no tengo ningún problema porque yo no solamente son los que usted le quita sino que nos sigo cogiendo total en definitiva era una obesidad muy olvidada que también se quitamos con una dieta el siguiente caso es Manolo Ramírez Menacho este es un pejito de Grazalema que este precisamente de mi salida conmigo en Canal Sur en un informativo le quitamos 38 que era un chaval joven y te puedo decir que la última vez que la ve tenía 45 kilos menos hace tiempo no lo veo es un paciente que ya hace unos años que terminó Manolo Ramírez de Grazalema y también un gran amigo mío la siguiente foto que he elegido por elegir alguna René Navas Manrique es una paciente de Borno estaba elegido también por lo siguiente y es porque es un trabajo muy bonito y no tampoco fue fácil porque es una chavala que tenía un hipotiroidismo y cada vez tenía más kilos lo estaban viendo precisamente en el hospital de Jerez pero la verdad que el peso no lo perdía entonces vino a mi consulta porque su hermano había estado ante mi consulta a José Antonio y había pedido 30 kilos también entonces ya vino a mi consulta y al final lo conseguimos le quitamos 22 kilos 100 pedido 12 tallas la foto lo hice sola porque parece otra chica diferente y lo he puesto aunque porque tenía un IMC de 39,47 eso es lo mismo que 40 y un trabajo que no es fácil y que tampoco olvide esta chava la menor muchísimo y su hermano y la verdad que se hicieron muy amigos de esta familia mía también el siguiente caso que he elegido en esta entrevista es cuando Juan Eslava Delgado este hombre de la frontera y es un trabajo de muy bonito porque este hombre como veis la foto ha perdido 54 kilos y lo perdió en 12 meses fíjate que perdíamos 50 kilos 54 si has perdido el tío una media de casi 4 kilos y medio al mes más o menos que son kilos de grasa y 18 tallas mucho volumen tiene un imersedis 46 y una vecina morbida pantallita porque a partir de 50 la obesidad extrema también me hice muy amigo de él venía de mi con su mujer es que al fin hace amigos de los pacientes enrique hay un film personal lo de por semana hablas con él es que y sin querer un feeling con el paciente venía con su señor me acuerdo para mí un matrimonio estupendo y de maravilla aquí le mando un saludo son 54 kilómetros a un kilo también como te acaba de decir muy bien dicho la siguiente foto es Noelia Pacheco Díaz esta chica es de Ubrique como veis en la foto en la foto antes que tiene un traje rosa que es una boda y como está ahora bueno esta chava es un trabajo espectacular lo hizo le he cambiado los hábitos completamente como podéis ver en la foto ha pedido 35 kilos y 14 tallas tenía un imc de 39,28 también lo he elegido porque está prácticamente 40 está dentro prácticamente de ese mismo grupo y deciros también que lo he elegido porque hoy Noelia no tiene 35 kilos menos os prometo que tiene 41 kilos menos efectivamente porque ha aprendido a comer y a cambiar los hábitos ese es el secreto de la dieta ese es el método el método es aprender a comer y cambiar los hábitos ese es el secreto vale en definitiva Noelia Pacheco Díaz de Ubrique ha perdido 35 kilos y 14 tallas en solo 7 meses perdió 5 kilos al mes que es una pérdida muy buena y ha perdido 6 kilos más en el mantenimiento la siguiente foto que hemos puesto se llama Joaquín Silva Silva este es de Torrecera que era el hermano de un cámara de un daeré de Juan Luis de Torrecera este hombre no es una obesidad mórbida porque una obesidad mórbida hemos dicho que es a partir de 40 era prácticamente una obesidad extrema pues tiene un IMC de 49,67 a partir de 50 obesidad extrema le quitamos 40 kilos y la verdad que hicimos también muy buena amistad con Joaquín Silva aquí también abandona un saludito si cualquier persona que nos está escuchando ahora mismo y quiere perder peso yo sinceramente le digo del alma primero que vaya a un médico que vaya al médico que quiera pero como mínimo que sea médico ese es mi primer mensaje no lo digo yo lo hice la O porque la obesidad es una enfermedad crónica metabólica entonces el médico es el profesional el espectro en salud que siempre nos va a orientar de una forma eficaz y saludable el médico debe ser siempre la persona que diagnostique que trate el exceso de peso ¿qué le digo yo que no está viendo? evidentemente que vaya al médico que quiera y sobre todo si puede ser un médico especialista un médico con experiencia clínica con el paciente obeso tan sencillo como si aquí se parte un brazo va al traumatólogo que tiene experiencia con aquello pues para perder peso con un médico que tenga experiencia clínica con el paciente obeso el mensaje que hemos hecho con esta pequeña entrevista que hemos visto un caso muy complicado hacer es que evidentemente el que me haya escuchado ha visto la entrevista y si un tío ha sido que acaba de perder o 66 o 63 kilos y medio el que quiera perder 15 kilos lo tendrá más fácil me imagino para mí será bastante más fácil hacer eso si no, no puedo hacer eso es decir, si yo hago eso lo tomo a mí bastante más facilito claro y después sí que hoy hablando un poco en serio quiero dar un mensaje de entusiasmo y de esperanza que cualquier persona que tenga interés en adelgazar y lo tenga claro espero que lo tenga claro yo creo que si viene a mi consulta evidentemente va a hacer un poco de esfuerzo pero va a recibir mucho más a cambio porque la persona cuando le quitan los kilos es otra persona completamente renovada y evidentemente como acabo de decir si a una persona somos capaces de quitar 60 kilos es más fácil quitar 15 kilos que 16, ¿no te parece Enrique? claro y después también ya por último es decir que el mejor tratamiento que hay para la obesidad es un acismo existe un el mejor que hay es la prevención porque es una enfermedad crónica metabólica por supuesto es la prevención entonces si a mí me preguntase ahora mismo en una entrevista doctor ¿cuál sería el mejor momento para adelgazar? yo diría cuando el paciente quiera adelgazar y si me dijera el presentador doctor hay que mojarse un poquito más o me mojaría y diría eso le va a decir ahí está el mejor momento Enrique es cuando tenemos el sobrepeso porque es la antesada de la obesidad que son esos críticos que te diferencian de una persona que está en un peso razonable ese aumento es muy importante porque si yo el sobrepeso no lo quito puedo pasar a obesidad es decir nadie llega a ser obeso si antes no pasa por un sobrepeso es decir no es lo mismo quitar 10 kilos que 80 que le hemos quitado que evidentemente esto y siento que si soy capaz de hacer eso el otro sepa dice era más fácil es evidente la gota más clara que el agua pero si digo que no hay que esperar tanto también de verdad que sí y por supuesto el mensaje que hemos hablado y de obesidad mórbida que evidentemente un paciente de obesidad mórbida tiene que intentarlo tiene que intentarlo porque no tiene por qué quedarse con todos esos kilos porque si no al final pueden seguir para arriba y evidentemente la esperanza de vida pues es menor la esperanza de vida